Según la ufología, los casos más espectaculares ocurren en las zonas rurales, en las haciendas, en los campos, en las carreteras. Hay cientos de casos documentados de personas que van conduciendo en el medio de la nada y ven luces brillantes, o naves desaparecer, o alguna fuerza afecta a los vehículos, los desactivan. Hay muchos casos por el estilo. Yo creo que esos casos aislados que el fenómeno OVNI, evidentemente, mantiene una distancia en torno a las grandes masas de densidad poblacional, y muchos de los encuentros cercanos a esos que son reportados, son reportados hacia el interior de la cordillera, cerca del lago, cerca de lugares donde hay recursos naturales. El hecho de que las zonas menos pobladas presenten más avistamientos que las grandes urbanizaciones, ¿equivale a decir que estas zonas son elegidas? ¿O existe alguna otra explicación? Un fenómeno que tenga lugar en el centro de una ciudad intensamente iluminada, pasa desapercibido por prácticamente todo el mundo. Pero si ese mismo fenómeno luminoso, o incluso de menor intensidad, se manifiesta en el campo, atrae la atención de testigos a kilómetros de distancia. Es por una cuestión de óptica, de meteorología. Estas formas de inteligencia aprovechan de circundar y tener algunos grados de interacción, porque no deja de ser fascinante igual intentar descubrir o conocer al ser humano. Los ufólogos deberían ir a las zonas rurales a conversar con las personas. Se sorprenderán al descubrir que, de cada 100 personas, 90 han tenido algún tipo de experiencia con el fenómeno OVNI. Y de esas 90, unas 10 o 20 han tenido experiencias sorprendentes, intensas y contundentes. Muchas de las historias que ocurren en las regiones más despobladas del continente, permiten acercarnos más a comprender qué se oculta detrás del fenómeno OVNI. Un incidente ocurrido hace casi 20 años, demuestra que muchos de estos relatos forman parte de experiencias únicas. En 1999, Jaime Maussan y Carlos Clemente se dirigieron al desierto de la Rumorosa, en México, en busca de un lugar donde tres testigos aseguraban haber visto OVNIs. Buscando corroborar la veracidad del relato, ellos no imaginaban que terminarían siendo testigos del hecho más revelador e impactante de sus vidas. Cuando contaron su historia, nadie les quiso creer. Sin embargo, a mí me parecía que tenía mucho sentido. Así es que decidí ir a confirmar. Fuimos en 1999, mayo, entonces fuimos a investigar el caso de personas que habían tenido encuentros con seres extraterrestres. Yo quería encontrar todo aquello y que realmente yo pudiese, como periodista, confirmar que era verdad. Así es que me decidí a hacer esta expedición junto a mi compañero Carlos Clemente y los tres jóvenes, Lamoni González, Salvador Villanueva y Raúl Fabrizio. Con ellos y un guía que se llamaba Daniel, fuimos hasta este lugar. Los seis caminaron largas horas por inaccesibles terrenos desérticos, con la esperanza de volver a encontrar el lugar donde los tres jóvenes hicieron contacto con los seres. Lo estuvimos buscando durante muchas horas. Yo sabía que los jóvenes estaban diciendo la verdad, pero no me imaginé que no lo pudiéramos encontrar. No me imaginé que a pesar de llevar un guía, no pudiéramos llegar al lugar. Fue un poco desesperante. El grupo avanzaba por el lugar, rodeado de innumerables peligros de la naturaleza. Habíamos estado buscando el árbol, íbamos, como llamamos, en fila india. Yo iba hasta adelante, distraído, cuando de repente el guía da un salto y me pone la mano en el pecho, me detiene así, porque yo estaba a un paso de pisar esa serpiente, una serpiente que estaba enrollada sobre sí misma. Entre más lo pienso, más convencido estoy. Este señor Daniel me salvó la vida. El grupo caminó durante más de 12 horas, pero seguían sin encontrar el lugar donde habían ocurrido los hechos, apenas dos años antes. La amenaza de la noche, el peligro del desierto, el cansancio y el desánimo, los llevó a tomar una decisión. Ya que haya la noche, cansados, con hambre, con sed, decidimos entonces ir a donde ellos habían acampado, que es un lugar alto, cerca del río, y pernotar ahí, estar ahí esa noche y descansar. La idea era descansar. Cuando llegamos ahí, yo estaba muy cansado, terriblemente cansado. Cenamos, mal cenamos, ahí hicimos nuestras cosas, pusimos nuestro fuego, y en ese momento yo me dispuse a dormir, a tratar de recuperar las fuerzas. Yo ahí estaba en una tienda de campaña, con un sleeping bag, estaba realmente agotado, habíamos pasado todo el día buscando el árbol, no lo habíamos encontrado, hasta me generó algunas dudas, por tanto yo quería dormir. A las dos de la mañana, la Moni González se levanta, pienso que fue al baño, y observó algo en la cañada, y empieza a hablarnos y decimos, allá abajo hay algo, estoy viendo algo. Yo quería descansar, y la Moni González me llamaba, Maussan, venga, 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 no me sea tonto, venga, 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 y finalmente les digo, si es un ovni, grábenlo, y mañana lo veo, no, 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 salga, venga a ver esto. Entonces, me dice, Jaime, levántate y ve que está pasando, no sé de dónde saqué fuerzas, estaba muy cansado, me levanto, y salgo, y efectivamente, ya se encontraban los tres, viendo algo hacia la cañada. me levanto, enojado, porque no quería dormir, cuando me señalan, ¿qué es eso que está allá? veo y yo lo que pensé, es que podía ser un animal, ¿será un venado? ¿o qué animal puede ser ahí? y de repente veo que Jaime está a mi lado, está con unos binoculares, y me dice, se le ven los ojos, y veo algo fosforescente, que se mueve a un lado, que se mueve al otro, veo los ojos, yo siempre los he comparado con el brillo del planeta Venus, los dos ojos, y yo veía como se movía, iba para un lado, iba para el otro, estábamos en una parte muy alta, y eso se veía como a 100 metros, y había un precipicio, y son rocas, espinas, o sea, estaba muy lejos, y eso empezaba a moverse, ¿qué es? pensaba yo en un animal, y me dice, allá atrás hay otro. Venía entre las piedras, las piedras en ese lugar, son relativamente altas, se veía como una especie de florescencia, se iba desplazando, y me da la cámara, y enfoco bien, y cuando gira la parte de arriba, veo como dos luces, como ojos, y entonces ahí ya me di cuenta, de que no era ningún animal, ni venado, ni nada de eso, entonces, ya me espanto, y me doy cuenta, de que si es algo raro. Fue muy claro para mí, que lo que estábamos viendo, era algo, que yo nunca había visto, ahora si no tengo ninguna duda, no me importa lo que nadie piense, no me importa, que dejen creer mis palabras, no me importa, porque yo lo vi, nadie me puede decir que no lo vi, no era un animal, no era nada, de lo que conocían, sino era, algo, no sé qué. No tengo duda, lo que yo vi, fue a dos seres extraterrestres. Jaime Maussan, y Carlos Clemente, estaban sobre la prueba, que habían esperado, toda su vida, se encontraban solos, totalmente indefensos, en medio de la noche, a muchas horas, de marcha, de la civilización, más cercana, nadie sabía, qué podría llegar a ocurrir. Lejos del desierto mexicano, en medio de las sierras, del estado de Río de Janeiro, en Brasil, también existe una región, rica en avistamientos, y enigmas, Cerra de Beleza, es hora de investigar, esta región, y buscar la verdad, detrás de sus casos, más inexplicables, la periodista, Ana Clara Carval, va tras las huellas, de un caso, muy extraño, que presenta, evidencia física, el incidente, ocurrió, en agosto de 2013, durante una vigilia, como consecuencia, de sus avistamientos, Julio Ferri, y Arthur Serra, sufrieron, dolencias y daños, en los artefactos, que habían llevado, uno de los testigos, directos del caso, aguarda a Ana Clara, para narrarle la historia, y darle las pruebas, para analizarla, soy Ana Clara, En agosto de 2013, llegamos a Cerra de Beleza, cerca de las 6 de la tarde, venía a hacer una investigación, con Arthur Sergio, una persona, muy experimentada, en esa área, y cerca de las 9 y media, de la noche, se acercó una luz, así muy fuerte, cuando le señalé, esa luz a Arthur, él tomó los binoculares, y comenzó a observar, y dijo, vaya esa luz, me parece muy intensa, en ese momento, yo fui en busca, de la cámara, y justo en el momento, que tomé las fotos, la luz se retrajo, después, cuando guardé la cámara, la luz retomó fuerza, se tornó algo resplandeciente, daba la impresión, de que sabían, que nosotros estábamos allí, pasaron unos 30 segundos, se volvió a apagar, y desapareció, tienes la cámara allí, si, pero después de ese evento, no volvió a funcionar, podemos quedarnosla, si, para analizarla, claro, está bien, entonces al día siguiente, amanecí con una secreción, muy fuerte en los ojos, a lo largo del día, se fueron hinchando, y al día siguiente, el lunes, busqué un oftalmólogo, para ver, que me había ocurrido, me dijo que, probablemente, se tratara, de una irritación, causada por la exposición, a ese tipo de luz, no sé por qué, no le pasó lo mismo a Arthur, quizás porque, luz a lentes, o porque, la observó con binoculares, y yo a simple vista, tienes el informe allí, sí, aquí está, ¿por qué crees, que te sucedió esto? creo, creo que debe haber sido, por causa, de la radiación, transmitida por esa luz, era una luz muy intensa, muy resplandeciente, y yo, la observé a simple vista, y creo que eso fue la causa del problema, ¿Hubo alguna relación, entre la luz, y las dolencias en la vista? Y más aún, ¿pudo la cámara de fotos, haberse dañado, como consecuencia del avistamiento? Ana Clara, decide reunirse, con Marco Antonio Petit, un reconocido investigador, del fenómeno ovni, que vivió, más de 10 años, en la zona, intentando determinar, qué era lo que allí ocurría, la periodista, está decidida, a descubrir el misterio, de Sierra de Beleza, en 1999, Jaime Maussan, y Carlos Clemente, se dirigieron, al desierto de la Rumorosa, en México, para investigar, la experiencia ovni, de tres testigos, que afirmaban, haber visto, extrañas luces, y sedes, acompañados, por un guía, y los tres jóvenes, Maussan, y Clemente, regresaron a la zona, después de horas, de excursión, tratando de encontrar, el lugar, el grupo, armó sus tiendas, en medio de la nada, y se fueron a dormir, pocas horas después, unas extrañas, siluetas, lumínicas, se presentaron allí, mi preocupación, entonces, fue, capturar la imagen, yo sabía, que estaba ante alto, verdaderamente, extraordinario, entonces, me moví a un lado, me moví al otro, traje la cámara de video, recuerdo, que teníamos una cámara, de visión nocturna, pero era, de la primera generación, con la cámara, no veía nada, o sea, estaba oscuro, no tenía night shot, dije, no se ve, tomé la otra, y tampoco veía nada, me di cuenta, que no capturaba, ninguna imagen, entonces, tomé algunas fotografías, las fotografías, no salió nada, y no grabé el video, porque, no se veía nada, en la imagen, por el cuadrito, yo no veía nada, se veía oscuro, cuando le hago así, se sale el flash, yo dije, me van a ver, el flash, fue muy visible, en medio de la oscura noche, y Clemente temió, que fueran descubiertos, por los extraños seres, no tomé la foto, y la dejé en el suelo, las cámaras, pasaron a segundo término, cuando estábamos viendo eso, era como si, se hubiera detenido todo, no me acuerdo del frío, no me acuerdo del cansancio, no me acuerdo de que haya tenido miedo, siquiera, me sentí muy emocionado, no sentí temor, en ningún momento, cuando vi los seres, yo sé que el fenómeno es verdad, lo he estado investigando, he visto muchos videos, no cabe duda en mi cabeza, de que estamos siendo visitados, de que no estamos solos, pero, el verlos ahí, fue una confirmación, para mi corazón, para lo que yo investigo, Absorto, el grupo continuaba mirando, los movimientos, de las extrañas criaturas, no sé si llegaron a escucharnos, o quizá nos vieron, y por eso, finalmente, desaparecieron, en ese momento, busqué al guía, él se había estado burlando, de nosotros, que iban a venir, de no sé qué planeta, a buscar, los jajajajai, los extraterrestres, él no quería nada de esto, en ese momento, yo le quise preguntar, qué era lo que estábamos viendo, y encontré, que estaba metido, en su sleeping bag, y le llamé yo, y no me respondió, en la mañana siguiente, le llamo, y le digo, don Daniel, ¿qué fue lo que vimos ayer? ¿no será un animal? No, dice, eso fue una revelación de Dios, y con eso, no me meto, si yo hubiese tenido alguna duda, ahí se terminó. Jaime Maussan, llevaba toda su vida, investigando casos, ocurridos a otras personas, esta vez, había sido el protagonista, de su propia historia, si nunca habían dudado, de la existencia, de vida extraterrestre, luego de esa noche, Maussan y Clemente, tuvieron una convicción, aún más férrea, acompañada por la sensación, de que sus vidas, nunca volverían a ser, como antes, fue una experiencia, que yo no esperaba, hay un Carlos Clemente, antes, y hay un Carlos Clemente, después de eso, no puedo, simplemente decir, que era extraterrestre, porque a mí me parece, sino, porque no existe nada, con lo que yo lo pueda comparar, efectivamente, fue un momento, extraordinario, en nuestras vidas. Los extraños incidentes, de la noche, del 27 de mayo, de 1999, cambiaron, para siempre, la vida de Jaime Maussan, y Carlos Clemente, y su testimonio, sirve para demostrar, que las enormes, regiones despobladas, del continente, latinoamericano, albergan, eventos, inexplicables, la enorme cantidad, de historias, que se repiten, día a día, en estas deshabitadas, zonas, prueban, que el fenómeno, se hace más visible, en zonas, donde no existe, contaminación visual, o América Latina, es un continente, elegido, para la visita ovni, la presencia, extraterrestre, en Latinoamérica, es muy intensa, ya sea, a nivel de, cantidad de casos, y avistamientos, como la calidad de esto, no, creo que en América Latina, haya más avistamientos ovnis, que en otros lados del mundo, lo que ocurre, es, que, para poder ver un ovni, hace falta, ciertas condiciones, situaciones, de cielo oscuro, en regiones, donde la concentración, urbana, es muy grande, es muy difícil, a veces, ver los objetos, yo pienso, que avistamientos, hay en todos lados, solo hay que salir, al monte, al terreno, a buscar, si usted sale a buscar, usted lo va a encontrar, lo que pasa, en América Latina, es que, hay muchas más regiones, aisladas, libres, de la densidad, urbana, y por otro lado, creo, que en América Latina, existe, quizás, menos prejuicio, por parte de las personas, a la hora, de hablar, y de admitir, que han visto, este tipo de, fenómenos. El debate, acerca de que el continente, latinoamericano, sea o no, uno de los más ricos, en materia de avistamientos, suma adeptos, de ambas filas, sin embargo, ambas posturas, coinciden, en que la cultura, es determinante, a la hora, de percibir el fenómeno. Posiblemente, se deba, que hay más casos, entre comillas, en América Latina, que en otras regiones, del planeta, porque la investigación, ovni, se está desarrollando, de una forma, muy interesante, muy fuerte, y muy constante. América del Sur, es uno de los puntos, principales, en los que se reportan, estos avistamientos, y son estudiados, tanto los ufólogos, como las fuerzas militares. Varios países, han desclasificado, su información, de la investigación, es un ovni, que han hecho, a nivel oficial, a nivel gubernamental, y sobre todo, secretamente, durante varios años, durante varias décadas. Me atrevo a afirmar, que la ufología, de América del Sur, está muy avanzada, en comparación, con la de Europa, porque aquí, se discute el tema, se habla del tema, las personas comunes, lo hablan. ¿Por qué están desclasificando, esta información? Porque considero, que ya se está llegando, poco a poco, el tiempo, en que como humanidad, estemos abriendo, nuestra conciencia, más allá, de cualquier dogma, más allá, de cualquier religión, con una apertura, de criterio, de que no somos los únicos, de que no somos los únicos, en este universo, en este sistema solar. ¿Podría América Latina, ser una zona privilegiada, en la frecuencia, y calidad, de fenómenos ovni? ¿Es América Latina, el continente elegido? Ana Clara, decide reunirse, con Marco Antonio Petit, un reconocido investigador, del fenómeno ovni, que durante más de una década, vivió en la región, intentando explicar, qué era lo que sucedía allí. Estoy realizando, una investigación, sobre algunas apariciones, de ovnis, en, Cerra de Abelesa. ¿Qué me podría decir, sobre ese tema? En 1981, comencé a recibir, una serie de declaraciones, de personas que vivían, en la región, de Cerra de Abelesa, que hacían referencia, a la presencia, de misteriosas luces, que eran observadas, cada vez con mayor frecuencia, en el área. En mayo de 1982, fui por primera vez, a Cerra de Abelesa, y ese día, que como te dije, fue la primera vez, tuve la oportunidad, junto a otras cuatro personas, de atestiguar, frente a frente, un objeto de esos. Era claramente, un objeto de forma discoidal. ¿Por qué piensa que esas apariciones, ocurren solo en esa región? En realidad, lo que es conocido, como una alta incidencia, de eventos, ocurre en varios lugares, del planeta. Ahora bien, en el caso de Cerra, hemos descubierto, que es una zona muy rica, en arena monasita, la cual tiene, un elemento radioactivo, que es el torio. Está bien. Muchas gracias. Fue un placer. Ana Clara confirmó, que la zona es rica, en avistamientos, y que el terreno, podría presentar, una arena rara, que posee, materiales radioactivos, como el torio. Pero, ¿hay alguna relación, entre la supuesta presencia, de arena monasita, y los avistamientos? ¿Tuvo algo que ver, con las dolencias, que presentaron, Arthur y Julio? Y con la falla, de la cámara. Marco Antonio Petit, y Ana Clara Carvalho, han decidido, viajar a la zona, para buscar explicaciones. ¿Dónde ha habido, más apariciones? Muchas veces, sobrevuelan, esta área de aquí, encima de donde estamos ahora, y otra zona, de mucha incidencia, es aquella región, de allá. Suelen venir de allá, otras veces, vienen de aquella área, de allá, y se han visto, incluso estacionadas, allí al fondo, de esa gruta, o de esa de allá. Es decir, toda esta área, es una de las zonas, más ricas, en apariciones de ovnis, en nuestro país. Ana Clara, se encuentra, con el geólogo, Pablo Guimaraes, antes de analizar, la cámara de fotos, y los informes médicos, que le entregó Julio. Él va a confirmar, o descartar, la presencia de arena monasita, y si existe alguna posibilidad, de que alguno de los materiales, presentes en el suelo del lugar, haya dañado la cámara, y la visión de Julio y Arthur. ¿Alguna roca de estas, podría emitir un tipo de luz, que pueda estar causando, esas apariciones en la región? No, no existe ninguna relación, entre la geología, y ese tipo de, apariciones, no tengo conocimiento, de esa posibilidad, las piedras, tienen propiedades, físicas, y, pueden interferir, a veces, en el campo magnético, localmente, pero ninguna interfiere, en términos atmosféricos, al punto de, ser confundidos, con un objeto. Tú has recorrido, bastante, el área de Cerra de Abelesa. Ya estudié, un porcentaje, de los materiales, buscando las monasitas, que pueden contener, partes radioactivas, y, mis investigaciones, indican, que no hay potencial, para tal recurso mineral, en el área, ni de la monasita, ni ningún mineral, asociado. ¿Existe, alguna, alguna piedra, alguna roca, que podría emitir, alguna radiación, capaz de quemar la cámara? Eso solo sucedería, si hubiese una roca, con una gran concentración, de algún mineral, que fuera afectado, por algún tipo, de rayo, específico, que provocase, un grado de excitación, tal, que quemara una cámara, y eso no sucede. Muchas gracias. Guimaraes descarta, que en el lugar, haya presencia, de arena de monasita, pero también afirma, que no hay posibilidades, de que algo presente, en el suelo, pueda ser confundido, con luces, o que pueda dañar, la cámara y la vista. La investigación, queda centrada, en el estudio de la cámara, y de los informes médicos. Hola, soy Ana, encantada, mucho gusto. Quisiera que me ayudaras, a descubrir, lo que ocurrió, con esta cámara. Fue utilizada, para grabar, un objeto luminoso, en el cielo, y no sé que sucedió, no logro grabar. Quisiera saber, si tiene alguna falla, o si algo en el ambiente, hizo que ella no grabase, alguna interferencia. Entiendo, puede esperar un momento. Claro, yo espero. El técnico, revisa la cámara, y realiza un hallazgo, que es clave, para determinar, qué pasó esa noche. Artur Serra, y Julio Ferri, vieron una extraña luz. La cámara dejó de funcionar, cuando intentaron, captar la imagen, y al día siguiente, los dos tenían, dolencias en la vista. ¿Ocurre algo extraño, en la región? La luz, la cámara rota, y los problemas, en la vista, están relacionados. Un geólogo, confirmó, que no hay nada, en el suelo del lugar, que pueda confundirse, con luces, dañe cámaras, o lastime la vista. Ana, le entregó la cámara, a un especialista, para que la analice, y su respuesta, ayudará a comprender, qué ocurre en la zona. La cámara no enciende, me parece que sufrió, alguna interferencia, algún, evento electromagnético, algo por el estilo, pero no fue calor, algo en el ambiente, interfirió con la máquina, y esta resultó arruinada. ¿Qué tipo de cosa, puede haber interferido? Quizá, una radiación, o algo por el estilo, pero para haberla averiado, tiene que haber sido muy fuerte, tiene que haber sido, un campo magnético, muy potente, para poder generar un daño, como el que sufrió, como el que sufrió la cámara, exactamente. Gracias. De nada. El análisis revela, que algo externo, afectó la cámara. El experto asegura, que podría ser, alguna especie, de magnetismo, o radiación. Un geólogo, confirmó, que no hay nada, en la zona, que pueda provocarlo. ¿Acaso la causa, de daño de la cámara, es la misma, que afectó, la vista de Artur y Julio? Ana viaja a San Pablo, para averiguar, cómo pudo haber ocurrido, la dolencia, en los ojos de ambos, y visita a Mauro Campos, médico oftalmólogo. Bien doctor, estoy aquí, para investigar, el caso de Julio. Él se expuso, a una luz, muy fuerte, y su oftalmólogo, le diagnosticó, conjuntivitis. Quería que usted, me explicase, qué pudo causarle eso. Por el informe, no logro, determinar, con certeza, qué le sucedió, a los ojos de Julio. Pero generalmente, cuando el ojo, es sometido, a una gran cantidad, de energía luminosa, puede presentar, algunos problemas. La luz, tiene una parte invisible, principalmente, la luz ultravioleta, es la que causa, daños mayores, en los ojos. Mientras más corta, es la energía luminosa, mayores daños, puede provocar, en el ojo humano. Y si esa energía, es muy intensa, en un intervalo de tiempo, muy corto, el daño, será aún mayor. ¿Qué tipo de luz, causa conjuntivitis? Cuando se ven, esos problemas agudos, como una conjuntivitis, una inflamación de la córnea, por lo general, se asocia, con la exposición, a luz ultravioleta, en gran cantidad, una gran energía, por un corto tiempo. Curiosamente, en el momento, de ver la luz, la persona, no siente nada. Esa inflamación, se manifestará, con dolor, con enrojecimiento, del ojo, tres o cuatro horas, después, de ocurrida, la lesión, que es lo que sucedió, con Julio. Lo único, que puedo asegurar, es que se trató, de una fuente, de luz ultravioleta, por el tipo, de lesión, que produjo. Muchas gracias, por haberme atendido. Luego de considerar, todos los aspectos, que involucraban, el relato, de Artur y Julio, Ana Clara, ha establecido, gracias a su entrevista, con Mauro Campos, que un daño semejante, solo pudo haber sido, causado, por una luz ultravioleta. Sin embargo, la vigilia, se hizo de noche. La investigación, revela, que Cerra de Beleza, es una zona, de muchos avistamientos, y que ninguna, particularidad geológica, podría explicar, la presencia de luces, e incluso, los daños, a los aparatos. ¿Todo fue responsabilidad, de la luz, que observaron? Y de ser así, ¿cuál fue su naturaleza? Estas incógnitas, son las que llevan, a investigadores, a tratar de responder, ¿qué hay detrás, de este fenómeno? Los relatos, donde los hombres, han interactuado, con ovnis, son frecuentes, en las zonas, de menor cantidad, de población. Una historia, llama la atención, por su trascendencia. En 1987, el reconocido artista mexicano, Héctor Gómez, y tres amigos, estaban a punto, de vivir, una experiencia, que los pondría, al borde de la muerte. Los cuatro amigos, habían ido, a una discoteca. Era de madrugada, y todos estaban cansados. Un largo camino, los separaba, de sus casas. Lo que ninguno, de ellos sospechaba, era que iban a tener, una experiencia, que les cambiaría, la vida. Aproximadamente, entre cuatro y media, y cinco de la mañana, salimos, tres amigos y yo, de una discoteca, muy famosa, de Cuernavaca. Éramos, adolescentes, rebeldes. Los cuatro jóvenes, regresaban, a sus hogares, después de una noche, de juerga. Una típica, salida adolescente, que realizaban, todos los fines, de semana. Sin embargo, esta madrugada, encerraba, algo completamente, misterioso. Todos, se encontraban, cansados, y tenían prisa, por regresar, a sus hogares. dos hermanos, iban atrás, yo, en el asiento, de copiloto, y, regresábamos, a mi casa, en Cocoyoca. Una sencilla elección, los conducía, hacia un gran peligro. Hay dos maneras, de regresar, a Cocoyoca, por la autopista, de Cuernavaca, o por una carretera, una autopista, muy peligrosa, que se llama, Cañón de Lobos. Es mucha vuelta, irte a la autopista, entonces, pues queríamos llegar rápido, tomamos la carretera. Aprovechando que el automóvil, era cero kilómetros, el joven que conducía, lo hacía avanzar, a mucha velocidad, por la peligrosa carretera. Veníamos hablando, de las niñas que acabábamos de conocer, de los planes que íbamos a hacer, al día siguiente. Estábamos platicando, pues conversaciones, que tienen los chavos adolescentes, cuando salen. De pronto, me llamó la atención, que algo, algo flasheaba, algo prendía y apagaba. La extraña visión, había sorprendido, a Héctor Suárez Gómez, y logró captar su atención. No parecía, ni la luz de un avión, ni la luz, de una torre, de radio, que está prendiendo, y apagando, no, esto era una cosa, completamente diferente. Es una luz, color ámbar, con una célula, y de ser un poco oscura, empieza a iluminarse, por dentro, y era como si, de verdad, iluminaras, y le pusieras una linterna, a una célula, color ámbar, y de esa manera brillaba. Me sorprende, y les digo, oigan, ¿ya vieron eso? ¿Qué es? Héctor Suárez Gómez, estaba realmente sorprendido, frente a lo que estaba viendo, y los jóvenes, buscaban encontrarle, una explicación. Nada de ser un avión, le dije, ¿cómo va a ser un avión? Vean por favor, que es una célula, no tiene una forma, o sea, vamos, no tiene forma, y está iluminada por adentro, está bien bonito, está increíble, ¿qué es eso? Entonces le dije, bájale, 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 hasta la velocidad, para verla mejor. Le fuimos bajando, le fuimos bajando, le dije, sabes que esto está increíble, nunca había visto algo igual, párate. La insistencia de Gómez, de detener el automóvil, para observar la luz, los pondría de cara, frente a un extraño peligro. Detiene el coche, y ellos, los que venían atrás, que venían amodorrados, y demás, se bajaron, y ya después, les llamó la atención, esta luz. Asombrados, el grupo no notó, que había algo más, muy cerca de ellos, algo que realmente podría, haber sido una trampa mortal. Tres, cuatro metros adelante, había un caballo, muerto, que ocupaba, todo el espacio, de la carretera. Gómez comprendió, que algo muy extraño, acababa de ocurrirle a todos, y que estaban, ante una experiencia única. Un escalofrío, por todo el cuerpo, de la nuca, por toda la espina dorsal, muy fuerte. Yo, en ese momento, me di cuenta, que esa luz, nos había salvado la vida, porque de haber venido, a 150, 160, hubiera sido como chocar, contra una pared de concreto. Entonces, en lo que pudimos, lo movimos, lo hicimos a un lado, por parejas, movimos cada una parte, de las patas, y lo logramos hacer, tantito a la orilla. Lo pudimos mover, metro y cachito, y hacerle las patitas, para allá, para que nadie, se fuera a estrellar con él. Después de mover el caballo, no nos subimos inmediatamente al coche. Después de recuperarse, y comprender, que habían estado a punto de morir, se quedaron contemplando, el ovni, durante un tiempo, y luego decidieron, continuar el camino de regreso. La luz, seguía allí. Habrán pasado, entre todo esto, entre 15 y 20 minutos. Yo iba temblando, y muy emocionado, porque no era mi, mi primera experiencia, con un ovni, y nos siguió, y nos acompañó, a lo largo de la carretera, y estoy seguro, que si ese ovni, no nos hubiera llamado la atención, si no hubiera, si se hubiera encendido, y apagado, como anunciándonos, que había peligro, y le hubiera pedido a mi amigo, que estacionara mi coche, nos hubiéramos matado. La experiencia de Gómez, y sus amigos, pertenece a las miles, de historias, que todos los días, se repiten, a lo largo del continente, la zona es rica, en relatos, muchos de los cuales, se remontan a la época, en que Latinoamérica, solo pertenecía, a los pueblos originarios, en la actualidad, decenas de miles, de testigos, han contemplado fenómenos, que la ciencia, no puede explicar, sin dudas, Latinoamérica, presenta una enorme cantidad, de historias, sobre avistamientos, acaso este, es un continente elegido, la cantidad, de manifestaciones, ovni, podría explicarse, por la idiosincrasia, de su población, o se trata, de que la enorme cantidad, de territorio, no urbanizado, permite mejores condiciones, para ver el fenómeno, el fenómeno ovni, esquiva, las zonas densamente pobladas, por qué hace esto, lo desconocemos, pero lo que está claro, es que es así, la segunda pregunta, sería, por qué el contacto, se da, en forma limitada, ellos no buscan, personas con títulos, y doctorados, una cosa es clara, las personas, que habitan los campos, son personas simples, que no están preparadas, pero quizás, simplemente se encuentran, en el lugar correcto, y en el momento correcto, cuando se manifiestan, los fenómenos, el fenómeno ovni, no distingue, profesión, sexo, edad, posición social, de igual forma, se le puede manifestar, a una persona sencilla, de campo, a un artista muy reconocido, a algún presidente, a algún gobernador, a un profesor, a un médico, es un fenómeno para todos, depende de la sensibilidad, de cada persona, y la apertura, que tengamos al mismo, la cultura, y la idiosincrasia, pueden ser, tan relevantes, como para influir, tan seriamente, en lo que los testigos avistan, al punto de que las experiencias, sean tantas, el deseo de ver algo, puede llegar tan lejos, si buscas algo, con suficiente perseverancia, un día lo encontrarás, si crees que, verás un ovni, si sales, y lo buscas, podrías convencerte, de que, cualquier cosa que veas, definitivamente, es un ovni, que has visto, una aeronave extraterrestre, pero no es así, las personas, ven, lo que quieren ver, supongo que todos, lo hacemos, en cierto sentido, a veces, es solo producto, de nuestra imaginación, y por eso, los avistamientos, son estudiados, tan minuciosamente, para ver, si las personas, simplemente, soñaron, haber visto algo, o, si de hecho, vieron algo, así que pienso, con respecto a esto, que las personas, tienen tantos deseos, de creer, que se convencen, de que vieron, naves extraterrestres, pero en realidad, vieron, aeronaves militares, aviones comerciales, o, incluso, eventos, de tecnología avanzada, no extraterrestres, sin embargo, si tú deseas, fervientemente creer, te convencerás, de que se trató, de un ovni, o de una nave, extraterrestre, eso que el fenómeno ovni, es diverso, depende de muchos factores, y que no lo podemos, encuadrar en algo, todos los casos, por ejemplo, no podemos decir, que todos los avistamientos, y todos los videos, que hay, tienen una procedencia, extraterrestre, sería muy atrevido, sería muy arriesgado, tampoco podemos decir, que todo es mentira, porque no es posible, que a cabo de la historia, de tantos años, lo han reportado, muchas personas, yo pienso, que no mucha gente, ha tenido experiencias, personales, cuando tienes, una experiencia personal, es mucho más, difícil, convencerte, de que no fue real, no puedes convencer, a alguien, de que lo que experimentó, no fue real, las historias de ovnis, vistos en lugares, alejados, se repiten, y muchas de ellas, resultan tan fascinantes, que logran captar, la atención, de los más destacados, investigadores, que viajan, a estas zonas remotas, para encontrar la verdad,